La referencia, lo reiteramos cada noche, es el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. Uruguay, 90 puntos básicos, bajó 0,5. Chile, 119, bajó 0,2. Perú, 154 puntos, bajó 0,7. Paraguay, 157, bajó 0,7 también. Brasil, 208 puntos básicos, bajó 0,5. Costa Rica, 211, sin cambios. La República Dominicana también, 211 puntos básicos, su riesgo país. Bajó 0,7. Guatemala, 213, bajó 0,8. Panamá, 271, bajó 0,6. México, 307 puntos básicos, una baja del 0,5. Colombia, 322, baja del 0,4. Honduras, 338 puntos básicos, el riesgo país de Honduras, bajó 0,6. Se mantuvo en 419 puntos el riesgo país de El Salvador. Argentina, 361 puntos, bajó a 3,61% de retroceso, 720 puntos básicos. Ecuador, 1,349 puntos, bajó 0,8. Bolivia, 1,946, suba el 0,2. Y Venezuela, 21.000, el riesgo país, subió 0,7%. Sangre, 1,750. Por favor, Registros, comió 0,8. Los formatos de Venezuela. Los formatos Предcomm jed cities a día. Hay custodieren las policías de Venezuela. Sumir tenemos una noche más para el 100 tamaño.